Los puños en las caras, la gente cayó al agua ¿Qué pasó? ¿Tienen frío o qué? ¿Con frío? ¡Ay, sí, el día! ¿Qué dicen? ¿Están listos para meterse al agua? ¿Listos para meterse al agua? Sí ¿Quiénes traen ganas de bañarse? ¡Ay, pollito! ¡Al agua, pollito! ¡Al agua, pollito! ¡Ah, ya la regó, Naun! ¡Ya la regó, Naun! ¡Bicho, bicho, bicho! ¿Qué anda haciendo allí, digo yo, Naun? ¿Qué anda haciendo allí, pues? ¡Aquí, por aquí yo quiero más! Sí Ah, pues tiene que meterse al agua ¡No te va a dejar con la cara que la pierna, muchachita! ¡Cayó al primero! ¡Ah, manito! ¿Qué pasa con los demás, pues? ¡En la cara donde me logré derrumbar! ¡Vá a traer a la cara! ¡Vá a tirarlo, pues! ¡La cara tiró! ¡La cara tiró! ¡No! ¿Qué están haciendo allí? ¡Vá a bañar! ¡Yo no puedo dar mal al día! ¡Vá a caráquitos! ¡Vá a ver! y que se va a andar juzgando ahí quien es el siguiente pues? Mincho ya me arrepentí el y ya de que arrepintió? que voy para afuera hay prisa, está al lado del lado ay chimbito ay si va a gozar te acordabas cuando estabas juzgando en la presa? antes yo me venía me ponía divertido eso de milla 3 2 el último que tire penitencia ya ahí está que le agarra chimbolo que paso pues holga no no nadie me llamó ya mira la boca se echó ya ¿tragó agua? ya ya abrió la boca ya 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 va pues un ladrón librado pues un ladrón librado ya 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 ¡Un ladrón librado! ¡Pues sí, es un ladrón librado! ¡Un ladrón librado! ¡Un ladrón librado! ¡No vaya! ¡Llévatela, llévatela! ¡Chineada, chineada! ¡Chineada, chineada! ¡Vamos, chineada! ¡Yo me quito porque aquí... ¡Porque no está ahogamiento! ¡Hasta! ¡Oye, oye! ¡Ah, no! ¡De nada, nada! ¡Chineada, chineada! ¡Ah, no! ¡No! ¡Quítale, hazle cosquillas! ¡Hacele 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 cosquillas! ¡Aquí la mano primero, la mano primero! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cuñada! ¡Ahí está! ¡Ya le he puesto sellos! ¡Ajále la cosquilla! ¡Ajále la cosquilla! ¡Ahí está! ¡Esta vieja es potrán que deja de hacer ya! ¡Esta vieja tiene fuerza! ¡Va! 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 ¡Eeeey! ¡Qué fácil le salió! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Va! 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 ¡Mira la carita en la cara! ¡Callaste vos, Simba! ¡Va! 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 ¡¿Qué le viste con la cara de esa? ¡Oye! ¡Sigo sapo! ¡Mira! ¡Está el chube! ¡Va! ¡Va Karen! ¡Va! ¡Ah no se Miss! ¡Eye! ¡Esta les pasó las de los bolos cuando están llorando. ¡Cuando están llorando! ¡Ah yüz! ¡Vamos a jugar pues! ¿Qué pasó Karen? Se ha tragado con la nariz Se ha tragado con la boca Con la nariz no Si va a tragar Se ha tragado con la boca Vamos a la pirámide Vamos a la pirámide Agárrense de la mano No, la cara tiene que ir con el nene Agárrense de la mano Nene, levante a la Carolina Levante a la Carolina Agárrense de la cara Pero la lucha tiene que ir así paradita Agárrense de la cara No, así parado es mejor ¿Verdad Simba? No, si parado Usted pierde más el equilibrio La volga ya va a caer Bueno, que suba otra Hay que bota la volga Ya claro, con la volga va No, 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 no Vaya, vaya Vaya, viste ¿Se cayó ya? Es que vive Que aguante Oye, chica eres Tiene aguante Tiene aguante Agárrense de ustedes Los de abajo No, Mexi Tiene que agarrar la mano abajo Pesa Así como la mano ¿Eh? Pesa No, Mexi Aquí vos trae el día Va pues Pero así Así trepele Mira Andrea No, mejor que las mujeres Se pongan abajo Dele pues Juega Andrea Juega 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 Ya es que respira Don Manuel no es Juega No es Juega 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 En la trono Espere, espere, espere Espere, espere, ya hija, si le van a dar una muela No, no fui yo, fue el Andrés porque me hubo tocado la cara Quiero ver hija No, no fui yo, coge ella cuando le boté a ella Te las los dientes, quiero ver No, el labio me lo di De emoción, de emoción No, entonces dale Dale, dale No te es falso No, quiero decir Espere Vamos Espere 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 Nos dos jugaron, tenía que caer una arriba No, no, no Te parece bien eso Si y la bolsa pero no es nada duro la que saquen el empate el nene? el nene que la ponga ahí ve no se si soy yo pero la cara es mas troncudita la soy bien quiere ver? si aja que te va a decir tu mamá digale? que te va a decir tu mamá cuando llegues? si te vamos a meter tus ciliadas que te ha mordido te van pedratas a paro en la calle y te va a decir tu mamá un hielo me voy a poner nada no hay nada y así lo siento solo rosadito ya no se lo haga así se lo vamos a grabar teca lo esta chupando le agajas así por eso le aparente un delito estaba tomando los tetos de acá y si se van a cancelar iguales veamos otra placa pues veamos otra placa pues veamos un ladroncito ladron librado vaya vaya allá para que? en el tumbe hay un matocho hay un matocho por que no sembramos un palo mejor? cuidado que voy a agarrar galletas de frijoles oye aquí tiene que ser el tumbe afuera afuera para salir el cañón afuera tiene que ser no pues que no puede estar esa es la cosa voy a agarrar yo con mincho ahorita y si no este es el palito esta muy linda jajaja agarró yo prefiero allí el donde? ya hay de las gradas aquí esta piedra ve? no tiene que ser algo fijo que le parece? vean el palito ahí y allá no pueden salir como aquí va Simba cuando se juega eso rebusca uno para salir por otro lado no necesariamente tienen que salir allí es que el que va a estar plaqueado allí va a estar allí agarrado de palito adentro el agua y no tiene que necesitar si suelta el palito ya la regó dos equipos tienen que ser dos equipos bueno diviéran los equipos allí mientras tanto nos vamos al próximo video saludos y bendiciones a seguir disfrutando